Instituciones del Estado costarricense y panameña se reúnen con el fin de dar un buen servicio a los ferigreses que visitarán en el mes de enero próximo la ciudad de Panamá, para presenciar la visita del Papa Francisco, quien participará en la Jornada Mundial de la Juventud. Estamos con autoridades panameñas, autoridades costarricenses, articulando, visualizando una planificación importante, determinando lo que es la parte de emergencia, la parte de salud, la parte operativa, la parte migratoria, aduanera. El único objetivo es brindar un servicio de calidad de este evento masivo. Sabemos que tiene algo fundamental, que es un evento espiritual, que involucra a las iglesias, pero también que involucra a todas nuestras instituciones. Estamos trabajando articuladamente, lo estamos viendo con suficiente tiempo, estamos viendo cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras debilidades para hacer un trabajo en equipo y fortalecernos las instituciones. De hecho, pienso que la planificación es importante, es importante, inclusive estamos con una proyección de generar un plan piloto en lo que es el Black Weekend, la Semana Negra, que se genera a nivel de los comercios de la frontera y eso nos serviría para tener una medición de nuestras capacidades y poder fortalecerlas. En eso estamos y, dichosamente, gracias al Todopoderoso, pues tenemos una muy buena comunicación y le estamos dando un tratamiento muy, muy profesional y científico a esta actividad. Nosotros ya venimos desarrollando una serie de reuniones hace más de un año, en coordinación con las autoridades de Costa Rica, para garantizarle a todos los visitantes de este magno evento en el mes de enero del 19, para que su paso por el área de Paso Canoa sea lo menos traumático, sea seguro, sea garantizado y que cumpla con todos los estándares de seguridad y que dispone tanto las leyes de Costa Rica como las leyes de Panamá. Y buscamos simplemente, pues, agilizar algunos de los trámites tratando de que el peregrino se sienta satisfecho, atendido y con un paso lo más expedito posible en esta área. Básicamente, nosotros estamos en coordinación con todas las demás instituciones, en este momento liderada por la Policía de Fronteras, ayudando en la recolección de desechos, alistando caminos de conexiones, con el propósito de que ese día no tengamos ningún trastorno especial. Se espera una gran cantidad de jóvenes, que son los que van para Panamá a ver al Papa. Sí, bueno, se habla de alrededor de 150 mil personas para esos días, entonces, pues, obviamente se va a conglomerar bastante gente para esas fechas. También se mencionaba, Jason, que muchas de estos jóvenes, pues, van a tener que instalar sus tiendas de campaña en la frontera. Sí, nosotros estamos preparándonos para diversas circunstancias que se den por diferentes formas de cultura y diferentes organizaciones que traen, digamos, en este caso, nuestros amigos centroamericanos. Entonces, creemos que también puede haber una gran cantidad de tiendas para acampar en la zona de Paso Canoas. Gracias. 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 Gracias.